¿Qué tal amigos? Hoy les traigo un nuevo video, y sí, después de unos pares de días que he estado desconectado, vuelvo a traer un video. Y este es un juego bastante, pero bastante interesante. Es de supervivencia, semi mundo abierto, porque hay pantallas de carga entre lugares, así que eso se diría que es un semi mundo abierto. Y bastante inmersivo. El juego se llama The Fall. Básicamente te pones en la piel de un superviviente, en el apocalipsis zombie, que tenés que ir encontrando cosas por el mapa que te serán de muchísima ayuda. Y obviamente equipado con armas, que se siente muy bien al disparar y al matar a los zombies también. Obviamente siendo un survival, hay estamina que se va bajando y solamente la podés subir tomando agua. Tenés las típicas curas, hay inventario para poder llevar cosas. Y bueno, eso sería todo. Este juego tiene sus dos versiones, tanto como la demo, como la completa. Obviamente si pueden, les recomiendo que se compren la versión completa, aunque ciertamente no lo actualizan mucho desde enero de este año. Pero bueno, tampoco es que salga mucho, es un dólar nomás. Ya saben que tienen los links de descarga en la descripción del video. Y ahora sí que sí, los dejo con el gameplay. Los dejo conmigo conmigo conozco. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno chicos, eso fue Tefal. Espero que les haya gustado. Y bueno, ya saben que me ayudan muchísimo compartiendo, dejando su me gusta, comentando y suscribiéndose al canal. Espero estar un poco más activo. Y nada, nos veremos en el próximo video. Chau chau. ¡Suscríbete! ¿Qué se va a pasar? ¿De acuerdo? 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 ¿De acuerdo?